Música Amigos televidentes, buenos días El matutino como siempre Llevando entrevista exclusiva En los deportes Hay que hablar con los conocedores de esta materia Oniel Batista de la Máquina Deportiva Está con nosotros Saludos Oniel, como te sientes aquí En el City Field, Pirata de Peaceful Metropolitanos de Nueva York En un juego que parece que va a ser espectacular Con Wandi Rodríguez, el dominicano Por los piratas en la Loma de los Sustos Bueno, buen día a todos los que te siguen En Enfoque Deportivo Y dándote las gracias siempre por Permitirme ser parte de tu Programa, nada, feliz, contento de ver Cinco dominicanos Pedro Álvarez, Wandi Rodríguez Como dijiste que va a lanzar Mañana tenemos a Liriano, está el Limarte Gracias a Sación, y dos más que están Por ahí que lo van a subir pronto Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia Vamos a hacer una ensalada de información Béisbolera aquí, así que no se muevan de ahí Los Yankees de Nueva York Actualmente los Yankees Están jugando buena pelota Aceptable, porque un equipo Cargado de lesiones Pero están en la palestra Y están jugando buen béisbol ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, muchos decían que los Yankees a la altura de este juego no iban a estar en primer lugar Que ya son los número uno A pesar de tener mucha ausencia de estrella En su line no Como es el caso de Rodríguez, tú sabes Solamente sus figuras En Revolución Canol, pero están jugando Hay peloteros De renombre Que están haciendo el trabajo Tenemos que hablar de este bochinche que hay Allá en Boston Vámonos por acá, sígame la cámara En Boston Este bochinche que hay en Boston con el Big Papi ¿Cómo es eso? Dije que el Big Papi está usando esteroides Bueno, está haciendo una campaña sucia Al negro de Jaina Oye, David El equipo de la ciudad de Boston Eso es malagresivo Porque antes estaba Manny Ramírez Pedro Martínez Era el que Chile Y toda esa gente que le daban la promoción David ha sido un héroe El que llegó a Boston en 2003 Se ha convertido en un héroe ¿Cómo te digo? Un líder Ha puesto su número Un futuro Salón de la fama ¿Y por qué los periodistas de Boston dicen Que nunca David Ortiz Hubiese tenido una racha Como la que tuvo Con más de 25 partidos Dando de hit En cada juego Ah, entonces David Y el equipo cuando empezó Que se contrataron Entonces Hace dos años Un trabuco Se fueron todos al suelo No fue David solo Es la primera vez Que el equipo de Boston Inicia una temporada Como inició Alex Rodríguez Llega a finales del mes de julio Supuestamente ¿Tú piensas que Alex Rodríguez Tendrá aceptación de los fanáticos O tendrá también muchos abucheos Abucheos En los primeros partidos Tú sabes que tendrá de lado Dependiendo de cómo venga Alex Tú sabes que si Alex no batea Lo abuchea Y si batea Tú sabes que lo aplauden Y tú sabes que Aunque no No es jugador que así Su Fue una vez En line no implanta miedo Pedro Álvarez Estuvimos conversando con Pedro Álvarez Ustedes disfrutaron de la entrevista Pedrito Álvarez Cada día se ve más fuerte con el bate Aunque el promedio de bateo está bajando Tu punto de vista Como un cronista de mucha sapiencia ¿Cómo lo ves? Lo veo un futuro Tercera base de los Yankees En dos años Y nada Él está trabajando Mejorando su Para promedio Y mejorar Eliminar menos ponches Sabemos que tú eres un hombre De mucho béisbol El equipo de los Kansas City Roger Kansas Está demostrando mucha juventud Y también mucha gallardía ¿Cómo tú ves ese equipo De los Kansas City Los reales de Kansas City? Lo veo bien En ese equipo Mira Le ganan al mejor pitcher Que tiene la Nacional Y la Grandes Ligas Que es Ross Halladine Le hicieron Ya tú Vinieron de atrás Le hicieron 11 carreras Y un equipo Sumamente muy joven Pero se va desarrollando Otra vez el tiempo Nos quedan 40 segundos En televisión Aprovechamos rápidamente Para poner este hombre En la olla caliente Vamos a ponerlo En la olla caliente Se salvará este hombre De la olla caliente Manny Ramírez Oh Metiendo mano en Japón Tú no ves No lo creen Él viene para Grandes Ligas Tener Gitter Lesionado Pronto retiro Mighty Shader ¿Quién es? Tony Peña El futuro dirigente De Grandes Ligas Lo demostró en el clásico Yao Yao De Santo Domingo Y de Los Piratas ¿Tú piensas que Yao Regresará pronto A Grandes Ligas? Claro que sí ¿Lo vemos con Los Piratas? Claro Y dos años En República Dominicana ¿Qué pasó con el Liceo y Yao? Yao Divorcio La Liga Dominicana de Béisbol Buena Oye Te quiere ver Zadiel Zadiel Lebró Me quiere ver Y a él lo quiere ver Tenchi Rodríguez Vóltense bien Bye bye Hasta la próxima Te maté 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 ¡Gracias!